Yo soy muy cuidadoso, no me gusta también que se bote la comida, dejan la luz prendida y se van, ellos saben que no pueden hacer eso, tienen que saber ahorrar, saber que las cosas no hay que despilfarrarlas, saber que lo que tenemos hoy en día puede no existir mañana. Una de las cosas que aquí me doy cuenta que es importante que ellos sepan, es que ellos creen que todo, como se dice en inglés, everything is for granted, todo está ahí porque está ahí y hay que también saber lo que muchos de nuestros países latinos, los muchachitos no tienen ni siquiera un juguete. Quizás esto también viene ya de la parte de mis padres y el holocausto y todo eso, que yo quiero que mis hijos llegaran conmigo a un país, a una misión, a un país lo que se llama intersemundista, no porque sea intersemundista, sino para mostrarles el beneficio que tienen donde están y apreciar lo que tienen, comparado con lo que otros no tienen. Y la otra cosa que llevo en un énfasis es que tengan una buena educación, porque si es algo que yo siempre tuve en mis padres, es el fundamento de un buen colegio y una buena educación, y es lo que quiero que ellos siempre tengan.